Continuando con el curso de Camtasia, vamos a ver la inserción de textos. Estamos acá, en esta barra de herramientas, vas a encontrar para ingresar textos. Haces un clic ahí, y acá en esta parte, tenés la herramienta de texto. Al darle un clic ahí, se te genera un cuadro de texto, que lo podés ampliar. Podés escribir acá. Si querés cambiarle el tamaño, seleccionas lo que escribiste y cambias el tamaño. Aquí quedó un espacio de más. Bueno, bien grande. Color blanco. Ingresamos otro. Se ha cambiado el texto. Tipo de letra. Puedes ingresar directamente a cada número. Por ejemplo, 50. Enter. El color. Puedes seleccionar muchos más colores que los que tenés en la paleta. Haces un clic. Y mirá cómo va cambiando el color. Esto que dice acá abajo. Mirá. Esto lo podemos correr, que es el de recién. Y dice, fa de in. Fíjate que te amplía acá abajo, cuando lo muevo. Y esto es, que el texto empieza a aparecer de a poco. Se genera como una transparencia. Entonces, si yo reproduzco esto. Mirá. Ahí apareció esto. Y ahí se va yendo. Eso es, el fly in. Es el principio. O el out. Es el final. También, puedes ir ingresando texto. En autoformas. Bueno, eso no. Lo quiso hacer. Acá tenés autoformas. ¿Ves? De flechas. De diálogos. Para conexionar. Entonces, con esto. Puedes hacer tipo diagramas también. Puedes escribirle un texto adentro. Puedes escribirle un texto adentro. Esto lo voy a mover más arriba. Para que esté siempre visible. Desde acá. Amplías todo lo que quieras. La durabilidad. Fíjate. Este cuadradito se va a mostrar desde acá hasta acá. Un minuto. Un minuto del video se muestra eso. ¿Sí? Estamos armando un video con contexto. Vos sabrás para que lo necesitas. Entonces, ponerle que hemos conexionado. Unas flechitas. Esto podría estar en el medio. ¿Recordás los gráficos que uno hacía con PowerPoint? No me gusta. Control-C para copiar. Control-V. Luego. De nuevo. De nuevo. Bueno. Si querés, podés ir acomodando. Fíjate que acá cada flecha que copié. Porque si no, esto después se te hace un lío tremendo. Cada flecha que copié se me hizo una capa. Ahí agrupe. Eso lo vimos en el video anterior. Lo que hice fue, seleccioné todas estas flechitas. Así. O sea, un clic. Y trasladado. Y una vez que quedan seleccionadas, apreté Control-G. Si no lo entendiste, mirá el video anterior. Bueno. Y ahí vas haciendo. Como te gusta. En el video de gratis hay un montón de cosas. Hay poesía también, por ejemplo. Control-Copy. Acostúmbrate a utilizar métodos abreviados. O sea, para copiar no hayas a edición, copiar. No. Dale a Control-C de copiar. Y para pegar, de nuevo, no vayas a editar, pegar. Dale a Control-B. Es lo que hice recién. Control-C y Control-B para pegar. Control-Z para deshacer. Podemos. Bueno, en fin. Ahí vas armando el video. Cuando vos querés empezar a reproducirlo, te acercas al principio de la línea de tiempo y le das Apply. Fíjate que salió primero esto y después esto. Eso lo vas arreglando, esos detalles. Entonces, acá puse primero para que salga de arriba. Podemos hacer las flechitas después. Y hacer un video te va a llevar tiempo. Ahí me pasé. No, ahí al final de esto. Al final de esto. Y lo otro ahí. Ahora sí. Se ve gratis.net. Un sitio web para aprender mucho. Acá podría seguir. Se puede añadir imágenes. Se puede añadir videos y demás. Pero ahora lo específico era que sepas cómo se añade un texto. Recordá que es en esta parte donde dice Callouts. Le das un clic ahí para que se amplíe esto. Y va a ser la herramienta de texto. A ver, hay algo más que decirte sobre el texto. Acá tenés para ponerlo en bold, negrita, en itálica, en subrayado, con un poquito de sombreado. Y bueno, la distinta orientación del texto. Porque si vos escribís mucho, vamos a irnos acá. Vamos a achicar esto. Podés copiar y pegar. A ver. No sé, vamos a copiar esto. Le damos acá. Control-V. Se selecciona todo. Bajamos el tamaño de letra. Y ahí, por ejemplo, podemos aplicar las distintas cosas de formato. Orientado hacia un lado. Centrado. Lo que te decía, negrita. Ampliamos la letra. Ampliamos el cuadro. Ampliamos demasiado. Vamos a ponerle 30. Enter. Si después querés seguir acá abajo, con otro formato, pues, cada cosa que escribís, podés aplicarla a un formato determinado. Entonces acá vamos a empezar con una letra más chica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Suscribite al canal. Hacete todo el curso de Cantasia. Y vas a ir descubriendo las distintas opciones que tenés de diseño. Y cómo ir mezclando todo. Ahora vimos cómo empezar a hacer un video con texto. ¿Sí? Vamos a hacer más cosas. Vamos a seguir haciendo más cosas. Nos vemos en el siguiente video.